Viajar Es tu risa Es tu risa 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 y 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 No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar No es tan suave lo que me hace temprar No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa No es tan suave lo que me hace temprar Es tu risa